¿Dónde está mi pastillita? 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 Si, ¿lo vas a revivir bien? Si, ya lo estoy reviviendo, está reviviendo A ver si regresa Mariel A ver si regresa Mariel Ay, que pedo, que pedo Tengo mucho de revivir No Tranquiles ¿Estamos vivos? No Ya pegué sin querer en el centro No le podíamos pegar ¿Y Panchillo? Nada más por cubo Nada más con Panchillo Nada más por ti No, pues si viene ahí voy Pero ¿podemos ir por él? ¿O nomás le estamos viendo para que quiera que sí vamos a ir? Pues vamos a ver aquí arribita, ¿no? Ahí vamos a ver que encontramos Ah, va Si, si, si Copeta se recalda más rápido Si, con la vuelta Ahora que teníamos gente viendo fue cuando me tuve que ir temprano ¿Cuántos tenías? Yo que, no sé Yo que, no sé A mí me marcaba 16 Pero cuando hice el raid no se quedaron Se quedaron Se quedaron 8 Ay, tenés muchos Arale, 16 está muy bien Es que empecé hasta desde temprano Si, yo también creo que fue por eso Un mensajero Déjame ver si me salen llaves para La chunche de allá Ya empecé Voy, no, ya me gaste todo mi dinero No, no me salió Ya vi, ¿quién tiene llaves? ¿Me compran algo? No tengo ya Por favor A mí me gusta esta de Franco Y ya Es que no tengo armas Y este bot porque está rompiendo todo ¿Me esperas que me baje, por favor? Porque me vas a tumbar Por favor Viene gente, viene gente Oye, viene Pues creo que es un bot Tranquilos, raza Osel se lo buscó ¿Tienen más? No, solo nosotros que estamos yendo a buscar a su raza No, pero que casi no está acá Un parquito ¿Qué hago? Uy, yo decía que ya voy para allá No, ya, ya No llores, voy a volver Por eso lloro Uy, si suena muy rey ¿Qué? ¿Cuántas? Aquí hay gente Creo Según yo voy a brincar algo atrás, ¿no? Estoy contigo, Minzo Vi a alguien brincar ¿Por dónde? No, no, pues es No, 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 no No, 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 no